Esta cosita es uno de los mejores audífonos que he probado hasta el momento, y tan solo cuestan 7 dólares. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o app. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o app. Más información y links en la descripción. Verás, hace un tiempo necesitaba un cambio de audífonos, ya que el que tenía empezó a fallar de un lado. Esto es un fallo que siempre me persigue con cualquier audífono que tenga. También, ya estaba cansado de los audífonos gamer que solo se enfocan más en lo estético que en la calidad de sonido. Así que no se me antojaba gastar mucho dinero para después descubrir que el sonido no era la gran cosa. Necesitaba unos audífonos que no fallen a largo plazo. Necesitaba unos audífonos ya, pero mi presupuesto era ajustado. Muy ajustado. Así que buscando por tiendas online, me topé con estos audífonos de la marca KZ, específicamente el modelo EDX. Tenía un montón de buenos comentarios y además el precio era muy tentador, así que me animé a comprarlo. En la caja, nos topamos con los audífonos en una bonita presentación. Su construcción es completamente en plástico con buenos acabados. Elegí el modelo transparente para poder apreciar cómo está construido por dentro y para apreciar los drivers de 10 milímetros. La verdad es que se nota que está bien construido y se ve elegante. Son audífonos sin ear, o sea que van dentro del oído. Esto a muchas personas les desagrada, así que tendrás que analizar si estos audífonos te conviene o no. Ya que el que tú estés cómodo con tu producto es algo importante para tener una buena experiencia. Esto me sorprendió para bien, mira, el cable no es la gran cosa, se ve muy genérica pero es intercambiable. Puedes conectar cualquier cable compatible con estos audífonos. Existen un montón de modelos de todos los colores y precios. Según tengo entendido, no existe ningún cable caro o barato que te ofrezca una mejora en la calidad del audio. El cable no influye tanto y tampoco notarás diferencia alguna si usas el cable que viene de fábrica o si usas otro de diferente marca o fabricante. Ya que toda la calidad de sonido está aquí, dentro de estas cositas. Este cable puedes comprarlo con o sin micrófono. Y la diferencia de precio es de unos cuantos centavos. Por último tenemos un par de gomas intercambiables. El hecho de que se puedan conectar y desconectar lo hacen ver como unos audífonos modulares, aunque no lo sean. Al menos el hecho de saber que puedo cambiar el cable cuando yo quiera, me da la seguridad de que ninguno de los lados se va a estropear. Y eso es lo que yo estaba buscando, unos audífonos que duren. Estos audífonos tienen una impedancia de 23 ohmios y una sensibilidad de 112 decibeles. Así que son audífonos bastante fáciles de mover. No tendrás problemas al querer usarlo con tu smartphone, tablet o una Nintendo Switch, que aquí los juegos se escuchan increíblemente bien. Ahora, en cuanto a la calidad de sonido, los graves, los agudos y los medios tienen una calidad sobresaliente para hacer unos audífonos de 7 dólares. En música con graves altos sientes ese pum 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 que te cosquillea el oído. Se escuchan hasta el más mínimo detalle si reproduces una canción sin pérdida. Puedes escuchar con claridad todos los instrumentos que están presentes en una canción. Ahora bien, con esto no quiero decir que estos audífonos te entreguen una asombrosa calidad de sonido. Nada que ver. Pero, la calidad de sonido que estás obteniendo es equiparable al de otros audífonos de marca que tienen un valor 10 veces más caro que estos audífonos. En cuanto a juegos, te seré sincero, son excelentes, pero no en todos los juegos. Por ejemplo, jugando God of War, estos audífonos me hicieron disfrutar el diálogo de las cinemáticas y el doblaje del juego. Tuve una gran experiencia de juego gracias a la gran nitidez de audio que me entregaron estos audífonos. En Dota 2, un juego MOBA completamente diferente a God of War, la experiencia fue similar, 10 de 10. Lo mismo pasó con juegos de ritmo. En juegos de este género es donde estos audífonos brillan mucho más. Ahora, en Counter Strike no tuve una buena experiencia. Escuchar los pasos de los enemigos era algo confuso, no sabía de dónde venían. Tal vez me faltó configurar algo con estos audífonos, o el hecho de que el cable sea la única entrada y salida para el audio y para la voz puede afectar en juegos del género shooter. La verdad es que no lo sé, pero para juegos shooters no lo recomendaría tanto. Puede que llegues a acostumbrarte y aprender a saber la ubicación del enemigo con estos audífonos, o tal vez tú sí encuentres una mejor configuración para que funcionen de la mejor manera. Consumir series y películas, ojo, de forma ocasional, es una gozada. Y digo de forma ocasional porque al final de cuentas, por más ergonómicos que parezcan estos audífonos, siguen siendo in-ear, van metidos dentro del oído. Si lo tienes más de 3 o 4 horas seguidas, te llegarán a molestar aunque sea un poco. Pero eso ya depende de cada persona. En mi caso, cada 3 horas me quito los audífonos porque ya empiezan a molestarme. Pero siendo sincero, cada vez me estoy acostumbrando a tenerlo más tiempo en mis oídos sin que lleguen a molestarme. De todas maneras, he pedido unas gomas especiales y de diferentes materiales para amortiguar esta molestia. Aún así, al igual que mis anteriores audífonos, estas cositas los uso casi todo el día. Desde que despierto, la conecto a la PC y lo uso mientras hago mis trabajos. Luego lo desconecto y lo uso en mi Nintendo Switch, cuando quiero relajarme un rato jugando echado en mi cama. Y como son audífonos in-ear, tengo la libertad para poder mover mi cabeza como quiera, a diferencia de estos cascos que me limitaban bastante. Seguro ya te diste cuenta que estos audífonos se parecen a los que usan los artistas en sus conciertos. Esos son audífonos de monitoreo. Este modelo, aunque se parece, no lo es. Pero existen otros modelos de la misma marca que sí lo son o al menos se acercan. También, en muchos torneos eSport, casi todos los jugadores usan audífonos in-ear. Yo era reacio a usar estos audífonos para juegos sean competitivos o no. Pero estos audífonos han cambiado mi forma de pensar. Se escucha increíblemente bien y son cómodos, que a veces las primeras horas te olvidas que los llevas puestos. Ya que no sentirás esa presión en tus orejas y en tu cabeza. En serio, me gustaría que pudieran escucharlo personalmente, para que compruebes por ti mismo lo bien que suenan estos audífonos que solo cuestan 7 dólares. La marca KZ saca varios modelos como churros, lo que hace difícil seguirle el paso y saber diferenciar cuál es el mejor y qué es exactamente lo que ofrece cada modelo. Yo te recomendaría que te estires un poco más y por 10 dólares te compres este mismo modelo pero en su versión Pro. La diferencia no es tan abismal, pero hey, por 3 dólares más estás ganando una mejora en todos sus aspectos. Dejaré los enlaces de compra en la descripción de este video y en el comentario fijado. Yo me esperaba unos audífonos con una calidad de sonido chillón, con ruido y algo molestos. Pero en cambio obtuve un sonido muy nítido, bien definido, que te atrapa y te envuelve. Ojo, que para llegar a este punto necesitarás reproducir música sin pérdidas. Pero de todas maneras suenan increíblemente bien si reproduces videos de YouTube o si escuchas música en Spotify. Si necesitas unos audífonos que sean multifacéticos y que puedan usarse en cualquier dispositivo, dale una oportunidad a estos audífonos. No te van a decepcionar. No te van a decepcionar. ¡Suscríbete al canal!